Diego, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte por el equipo. Sé que has cambiado, has probado, y hay ausencias llamativas en los concentrados. Álvaro de Ríos, preguntarte por qué no está. Sobre todo Nicolás Solós, que de ser titular va a estar ni siquiera en los concentrados, y parece que no va a estar en la lista de la Sudamericana. Así que no lo cuidarías pensando en Corintios. Mirá, tenemos que ser congruentes con lo que venimos diciendo y lo que estamos pasando. Estamos armando un equipo, es un equipo de formación, y para encontrar el equipo hay que mover, hay que buscar, hay que enfrentar, hay que equivocarse. Siempre, y sin que apese, sobre todo en esta semana, y siempre después de perder, más importante que nunca, dejar bien en claro lo que estamos buscando. Estamos buscando un equipo sólido, un equipo que sepa tener posesión, que sepa atacar directo, que sepa ser protagonista del partido, que maneje los tiempos. Y bueno, esa es la búsqueda que tenemos, ese es el desafío que tenemos. Así que estamos en ese proceso, moviendo esquemas, sistemas, jugadores, y bueno, los muchachos lo entienden así, se lo dejé bien claro. Así que bueno, estamos todos tratando de sumar del lugar donde le toca a cada uno. Adentro de la cancha, del banco, de afuera, siempre sumando para que armemos el equipo que todos tenemos la ilusión de armar, porque estamos convencidos que tenemos muy buenos jugadores. No, no, no. Tiene relación con lo que te decía recién, estamos buscando, estamos tratando de encontrar, son todos importantes, son todos jugadores que hemos elegido, que estuvamos convencidos que tienen condiciones para jugar en Racing y hacer las cosas muy bien. Pero todo que sirve a su tiempo, se tienen que conocer, se están conociendo entre ellos, se están conociendo con nosotros como cuerpo técnico, se están conociendo con sus compañeros. Así que estamos en ese proceso, lógicamente conscientes de que hemos perdido un partido muy duro y hemos quedado fuera de la Copa Argentina, que no era nuestro objetivo, queríamos llegar lo más lejos posible. Pero nada más que eso, el objetivo nuestro y la idea no cambian. Sabemos que el sábado es un partido muy importante y tenemos que revertir esa imagen de haber perdido un partido en el cual fue rarísimo. No recuerdo como técnico, me han hecho cuatro goles en un tiempo y menos de ir ganando los a cero. Pero bueno, es parte del fútbol y parte de esta búsqueda hasta que encontremos el fin. Diego, a propósito de la idea de la búsqueda también, sé que venís trabajando con cinco profesores en los últimos entrenamientos y te consulto teniendo en cuenta de Racing local ante Temperley, porque desde el vamos uno ve 5-3-2 y tal vez, sin profundizar, parece ser un esquema defensivo. ¿Cómo se hace para explicar que ese esquema no va a ser defensivo, sino que Racing va a salir a ganar el día de mañana, por más que pongan cinco defensores? Porque te voy a repetir lo que te dije al principio, nosotros estamos buscando un equipo protagonista, para mí protagonista es que presione al rival, que no lo deje jugar, que maneje la pelota, que llegue al gol, que gane. A mí los números no me cambian nada, me cambian los jugadores. Tengo jugadores ofensivos, tengo jugadores que atacan, que están entendiendo la mentalidad de Racing y que, bueno, cuando tengamos toda esa misma mentalidad, seguramente vamos a ser un equipo muy competitivo, estamos en ese camino. Diego, acá Florencia, Romero, para Tati Pulporero y Bar Deportivo. Consultarte con Javier García, en el de Soba, en la lista de convocados, ¿por qué decidiste, sabiendo llegado, que el mundo va a visitarte? Mira, te vuelvo a repetir lo mismo y a todos te vuelvo a repetir lo mismo, son decisiones que tomamos los técnicos, el objetivo está claro, la búsqueda está clara, los muchachos lo tienen también bien claro y, bueno, hay que tener confianza que vamos a tratar de tomar las mejores decisiones, los que están adentro de la cancha, los que están en el banco y los que están afuera. Más pensando que tenemos la semana que viene también sudamericana, tenemos un viaje a Brasil, tenemos partidos seguidos y es lo que nos gusta, así que estamos con mucha expectativa y con muchas ganas de demostrar que estamos adentro. Diego, buen día, estamos en el paragón del vestuario. Consultarte, recuerdo, después del partido ante Kirchner, del campeonato pasado, una frase tuya fue, bueno, todavía estamos muy lejos del Racing que pretendemos. ¿En este momento todavía se está lejos de ese equipo ideal que tenés en tu cabeza? Sí, aparte, como te digo, yo soy un meterno desconforme, es muy difícil que me oigas escuchar decir, no, este equipo es el que me gusta y quiero jugar siempre igual, yo quiero jugar siempre mejor, siempre lo voy a pedir a mis jugadores y sé que siempre se puede estar mejor. Y ese es el camino, nosotros emprendemos el camino de estar mejor, de la excelencia y sabemos que no tiene fin y que no se llega nunca, pero ese es el camino que queremos emprender en Racing, es lo que están entendiendo los jugadores, es a los que se están comprometiendo y bueno, lo estamos recorriendo juntos, recién empezamos. Diego, recién decías una frase que empezó rebotando, cuando todos tengamos esa mentalidad, ¿qué es lo que falta para que todos tengan esa mentalidad? ¿Convencimiento tal vez? El tiempo, trabajo, conocimiento, demostrar cosas de parte de ellos, de parte del cuerpo técnico, de seguir la misma idea a pesar de que el resultado no se dé, de no cambiar y estar desesperado, nosotros como cuerpo técnico somos los principales responsables de que aparezca esa idea y los primeros que tenemos que estar demostrando que estamos convencidos. Así que bueno, se lo demostraremos a medida que vaya corriendo los partidos. Hoy hablar, hablando somos todos crack, el tema es demostrarlo en el día a día y bueno, estamos comprometidos como cuerpo técnico a hacérselo saber y a demostrárselo. Diego, quizás los Andangelo para Esperanza Racingista y Racing 24, no está Diego Alorrio, señorita, quizás tiene que ver con una decisión ya para darle descanso y comenzar a pensar en el duelo por Sudamericana. Mirá, te repito lo mismo que les dije a todos, estamos pensando en buscar el mejor equipo, los jugadores que estén bien. Trabajamos esta semana varios días con un equipo y me gustó y estoy convencido que este es el equipo para poder hacer un gran partido el sábado de ganar y después pensaremos en Corinthians y después volveremos acá y después otra vez la revancha. Así que bueno, te repito, estamos todos ilusionados, tenemos que entender que hay que tener paciencia, que el que no le toca jugar ahora seguramente va a ser importante en el partido que viene y así lo queremos hacer sentir a todos los jugadores, son todos importantes. ¿Físicamente estaba bien? Sí, claro, todos están bien, gracias a ti. ¿Cuánto va bien? Federico, pasó a Racing, ayuda a Racing. ¿Cómo está Patiño? ¿Cuánto pensás que va a ir a jugar? Y la doctora Martínez, ¿cómo están? Sí, bueno, todos no, en verdad, todos no están bien, algunos que tal vez se están recuperando, los mismos que Rosales, están evolucionando muy bien. El paraguas también, quizás con el tiempo un poquito más rápido que el resto, seguramente en estos días ya se va a poner a tocar la pelota, pero bueno, habrá que ver la evolución. Lautaro, sé que está caminando, lo cruzamos de vez en cuando, porque el pobre todavía no está para acercarse a la pelota, pero bueno, con los tiempos prudentes. Tenemos fe de que, bueno, el joven se puede recuperar más rápido, pero los tiempos de sanación no se pueden acelerar. Así que bueno, esperando también jugadores importantes que nos puedan aportar, pero sobre todo ocupados en que el equipo funcione. Diego, ¿tenés decididos los cuatro futbolistas que van a entrar en la lista de buena fe de Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que el lunes hay que presentarlos oficialmente? Sí, sí, ya se los manifesté a la comisión, igual todavía hay tiempo para poder modificar. Vamos a esperar a ver qué pasa por alguna lesión del sábado, pero vamos a ser prudentes por las dudas para hacer algo el sábado. Diego, buen mediodía. ¿Cuánto te preocupa tener un equipo en formación, como lo recalcás cada vez que podés, y está claro que también con decisiones de cara a los partidos también lo dejás bien de manifiesto, que la formación se siga extendiendo y que los objetivos que no tienen mañana ya estén a la vuelta de la esquina, pasan la Copa Argentina, se viene la Copa Sudamericana. ¿Te preocupa la formación del equipo y que los objetivos ya estén acá? Mirá, es el desafío que tenemos y tenemos que ser privilegiados de tener este desafío, de poder jugar una sudamericana, de haber jugado la Copa Argentina y lamentablemente quedar afuera, de que arranque el torneo local, del semestre que viene jugar a Libertadores. Es un desafío lindo para poder enfrentar. Tenemos que estar convencidos, ser optimistas y ser positivos de que la cosa va a funcionar bien. Es lo único que pedimos, tiempo y paciencia. Diego, hace un rato mencionabas que están en la búsqueda constante de encontrar el funcionamiento. Has probado en el lateral derecho, obviamente con Pichu, que habitualmente es el titular, también con Pati, en algunos minutos con Solari. Quería consultarte, teniendo en cuenta que de los refuerzos es el único que todavía no ha concentrado, que es Arabia. ¿Qué le falta para tener una oportunidad? Teniendo en cuenta que es uno de los jugadores que ha llevado. Tiempo. Oportunidades van a tener todos, seguramente van a tener todos. No tengo dudas que van a tener todos, pero bueno, es un tema de tiempo, de que uno trabaja con alguno y ya entiende mucho más el funcionamiento de equipo y hay otros que no, que llegaron más sobre la hora y no hemos tenido tiempo por lo que hemos decidido. Es un momento que el jugador Patiño, bueno, se lesionó y seguramente en algún momento le tocará a Renzo como al resto de los muchachos que están esperando. ¿Qué tal Diego Canasi? ¿Qué regreso para el bien grande? Decía que dijiste que Canasi más salía a ganar a presionar un rival. ¿Crees que el tempo le va a hacer lo mismo? Porque Montarreo lo hizo. Sí, yo creo que los equipos juegan muy bien. Realmente viene creciendo. No nos olvidemos que en el pasado perdimos con ellos y realmente nos ganaron muy bien. Así que, como siempre, con mucho respeto con los rivales, tratando de trabajar en la semana para poder contrarrestar el ataque de ellos. Pero bueno, como te digo, nosotros tenemos un objetivo, que es encontrar nuestra identidad y jugar a lo que nosotros sabemos y no resignar por un resultado. Queremos buscar el combo completo, ¿no? Es difícil, pero es lo que apuntamos. Es el desafío que tenemos. Diego, hace un rato dijiste que nunca en mi canal era como entrenador ni serían cuatro horas en el mismo tiempo. Está claro que hubo errores adentro de la cancha. ¿Qué autocrítica hace el cuerpo técnico a darse con respecto a este partido? ¿Qué crees que fallaron ustedes y en su lugar? A veces la autocrítica es bueno hacerse las puertas adentro. Está claro que nosotros como cuerpo técnico somos muy autocríticos y lo hacemos. Cuando un equipo está buscando su identidad y uno hace mucho hincapié en el juego, en tener la pelota, en posesión, en rotar, en moverse, a lo mejor perder lo otro. Y el error quizás pudo haber sido así, ¿no? Que el mensaje del equipo fue que juegue bien. Y jugaron muy bien. Ahora, como jugar no alcanza para ganar. Hay que tener un equilibrio, hay que saber marcar, hay que saber regolear a la tribuna como hay que regolearla, hay que saber cortar la jugada, hay que saber estar bien ordenado. Entonces, bueno, seguramente nosotros como cuerpo técnico hemos cometido errores, somos los primeros en asumirlo y tenemos bien en claro que si el equipo no juega bien, disculpa a mí. Diego, ¿cómo te va? Alan Cérez para Jogo Racing. Bueno, si sentís que parte del semestre se va a jugar en dos partidos justamente frente a Corinthians. Es un torneo internacional, es muy importante. Vamos a jugar contra un equipo grande de Brasil, seguramente con cancha repleta y la vuelta acá también. Te repito, es lo que nos toca, ¿no? Ojalá que nos tocaría ese partido en una semifinal, que quizá es lo más lógico, pero no nos podemos quejar. Al contrario, tenemos que buscar esto para una motivación muy grande, ¿no? Poder jugar contra un equipo grande de Brasil no le toca a cualquiera en cualquier momento. En un partido sudamericano muy lindo. Y convencido que, te repito, tenemos muy buenos jugadores. Tenemos que tratar de encontrar ese equipo lo más rápido posible. Y a mí me da expectativa, a mí el equipo me da expectativa. Así que ojalá que la gente lo sienta de la misma manera, que venga a apoyar. Y que esté con nosotros porque vamos a seguir trabajando y el compromiso es al máximo muy sencillo. Dos últimas preguntas. Diego, si te consulto mucho por la Copa Sudamericana. ¿Es un error pensar antes en Corinthians que en Temperley, que en definitiva, si juegan y hacen un buen partido, le va a dar el principio anímico que necesitan tras la caída por Copa Argentina? Y sí, pero hablamos de lo mismo, ¿no? En la teoría, siempre el partido más importante es el que viene. Pero claro, cuando uno juega un torneo internacional, ya por lo que reviste, te hace pensar en lo que viene. Pero no tenemos que equivocarnos nosotros, que somos los que manejamos los tiempos y las ansiedades. Y transmitirle a los jugadores que este es el partido más importante. Porque aparte es un rival muy difícil y que no va a ser difícil, lo venimos de perder. Y queremos realmente revertirle más. Y para nosotros encontrar esa identidad y que el equipo crezca, hay que hacerlo partido tras partido. Y cada partido es importante. Así que eso es lo que estamos pensando. Ya después tenemos tiempo para la partida. En la APA están intentando decidir dónde se va a jugar el partido entre Argentina y Perú. Y ayer Blanco contó que le ofreció a Tatia la posibilidad de que sean en cilindro. Y Tatia que volvió responder. Sabés muy bien cómo se vive un partido de juego desde adentro, enganchar a cilindro. ¿Es ideal el cilindro para un partido de la magnitud, donde se juegan muchas cosas importantes para la selección de Argentina? Es lógico. Es un estadio grande, un estadio que tiene mucha capacidad. Siempre digo lo mismo, lo importante es lo que pase adentro. Nosotros como hincha tenemos que apoyar la decisión que tomen los protagonistas. En este caso será el cuerpo técnico, los efectivos, los jugadores. Y dejar que ellos se sientan cómodos en el lugar que elijan. Nosotros tenemos que apoyar el lugar que ellos elijan. Lógicamente está bueno que Racing le dé las opciones, que tengan todas las opciones del fútbol argentino que quieran. Pero bueno, ojalá que ellos sean los que se sientan cómodos y que la gente vaya a apoyar y alentar. Porque estamos a un paso de poder clasificar el mundial que sería importantísimo para todos los que vivimos y trabajamos de fútbol argentino. Gracias a todos.